Para los cadetes de tercer año representa la entrega del símbolo de mando, que es el sable que entregamos en esta ocasión y ya les marca el inicio de una nueva etapa, por supuesto. Pasan de ser estudiantes a oficiales de policía, propiamente dichos, y con todo lo que implica. 38 egresados ya salen a la calle, como digo yo, preparados, armados, formados, como corresponde, con una capacitación continua que hemos instalado desde que comenzamos ya a trabajar con el instituto hace 4 años, importante, donde hay muchísimas cosas, donde se han perfeccionado mucho, pero no solo ellos, sino toda la policía. La policía, el gobernador tenía muy claro cuánta capacitación se necesitaba, profundizar aún más de lo que se venía haciendo, por supuesto, y las nuevas tecnologías han hecho que nos tuvimos que ayornar porque si no, iban delante nuestro las delincuencias. Y en ese camino comenzamos a trabajar. Hoy egresan 38 jóvenes, mujeres y varones, en la entrega de sables, que se hace todos los años, ¿no? Pero, bueno, contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!